Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Velásquez. Hoy martes 23 de junio, esas son las noticias. ¿Peligran las obras del sexenio? Dice Eugenio. El gobierno del estado no ha recibido el presupuesto de casi 9 mil millones de pesos que la federación aprobó para el programa de infraestructura. El gobernador Eugenio Hernández Flores manifestó que debido a ello se encuentran en riesgo obras como el puerto de Matamoros, la carretera Mante-Tula, el acueducto Falcón-Matamoros y el acueducto del río Tamesí. Confío en que el presupuesto aprobado para este 2009 se haga efectivo en este segundo semestre del año, ya que de lo contrario repercutirá no solo en el programa estatal de infraestructura, sino también en la creación de empleos y detonación económica de Tamaulipas. En otras noticias, clausuran guardería. El 10 de junio se denunció públicamente a la guardería Mis Primeras Letras, ubicada en el 27 Hidalgo y Morelos, la cual se encontraba a 12 metros de una gasolinería. Ayer, 22 de junio, se oficializó el cierre y la reubicación de esta estancia. Ya le fue retirado el logo del C de Sol y se espera conocer dónde será restablecida. En más información, no hubo rifa ni tranza, dice Garza de Cos. El jefe estatal del PAN, Francisco Javier Garza de Cos, rechazó hablar sobre la investigación que realiza la PGR y la Secretaría de Gobernación, sobre el fraude de una rifa entre amigos de una camioneta Ford Escape y un carro Ford Fiesta 2009, que no se realizó. Aseguró que no hubo ninguna rifa y lamentó que se estén dando esos escándalos en medio de un proceso electoral que asegura le va a ir bien al PAN. Pasando a otras noticias, no hay dinero para rescatar edificios. La Dirección para el Desarrollo de las Ciudades, a cargo de Malinal y Garza Montalvo, no tiene contemplado destinar recursos para el rescate de edificios ubicados en el centro histórico, por lo que deja en manos de los propietarios de esos inmuebles su rehabilitación. La falta de información y la crisis es lo que está prolongando la agonía de estos vestuosos edificios que tienen en sus paredes e interiores buena parte de la historia de nuestra ciudad. En Matamoros, inutiliza unidades limpieza pública. Por falta de refacciones, principalmente llantas, camiones recolectores de limpieza pública, permanecerán fuera de circulación en el centro de transferencia de la dependencia. Las unidades 17 en total representan el 25% del parque vehicular de la Dirección Municipal encargada de proporcionar el servicio a 420 colonias de Matamoros. Sin neumáticos, con problemas en la suspensión y sin señales de un próximo arreglo, los camiones no son solo modelos viejos, ya que también se observa a unidades que fueron entregadas para su uso a principios de este año. En Ciudad Madero, adeuda Tecmed a sus trabajadores. Empleados de Tecmed se encuentran ahogados por las deudas personales y de sus familias que se les han venido encima por la falta de pago de la pasada quincena de su salario. Van ocho días de atraso y no hay ningún indicio de que pueda anunciar el término de esta situación que están viviendo más de 80 trabajadores que dependen económicamente de esta empresa. Hay quienes no tienen ni para la gasolina de sus automóviles y se transportan en colectivo. Por su parte, el Ayuntamiento de Madero adeuda 17 millones. El Ayuntamiento de Ciudad Madero adeuda 17 millones de pesos a Tecmed y existe una negociación para cumplir con este pago en un año. Monto económico que corresponde a los pasivos de 2007 y 2008, por lo que solo quedaría pendiente la cifra del 2009 que se establecería con la firma de un contrato con la empresa que realiza la recolección de la basura, explicó el tesorero Ricardo Pérez Monsiváis, quien externó que existe la voluntad de pagarles. El problema no termina ahí, ya que el Ayuntamiento sospecha que Tecmed infla los precios. La posible alteración en los precios del costo de tonelada de basura por parte de Tecmed está siendo investigada por el Ayuntamiento de Madero. Y es que ha detectado que en este año se disparó el cobro por tonelaje por la recolección y disposición final de la basura, que tiene en sus manos esta empresa particular, por lo que genera que se haya incrementado la fracturación mensual. En Información Nacional consignan a 14 funcionarios por incendio en guardería ABC. Autoridades de Procuración de Justicia del Estado y federales consignaron al menos a 14 personas por su presunta responsabilidad en diversos delitos tras el incendio de la guardería ABC. El procurador sonorense Abel Murrieta Gutiérrez dijo que solo se les ha ejecutado órdenes de aprehensión a Manuel Gaxiola Santa Cruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdoba, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduenda Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera y Arturo Torres Escalante, aunque no dijo sus cargos. Señaló que las seis órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar corresponden a personas que tuvieron alguna responsabilidad en el trámite de instalación, pero no abundó al respecto. Sobre los propietarios de la guardería expuso que la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó la probable responsabilidad de algunos de ellos y fue ahí donde el Poder Judicial de Sonora se declaró incompetente y se turnará a la federación. Y en los espectáculos, Chris Brown se declara culpable de golpear a Rihanna. El cantante se declaró culpable de golpear y amenazar de muerte a su exnovia Rihanna y con ello fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y a pagar 180 días de servicios comunitarios. Además, permanecerá alejado por lo menos a 50 metros de distancia de Rihanna en los próximos cinco años. De no hacerlo, podría pasar cuatro años de prisión. Y en información deportiva, listas las semifinales de las confederaciones. España enfrentará a Estados Unidos y Brasil chocará ante el anfitrión Sudamérica en las semifinales de la Copa Confederaciones 2009, tras concluir hoy la fase de grupos de este certamen. El partido de España contra Estados Unidos será este miércoles a la una y media en el estadio Free State. Mientras que en el Brasil ante Sudáfrica será este jueves a la 1.30 de la tarde en el estadio Ellis Park. Y como siempre, usted conocerá los resultados oportunamente aquí en Conexión Total. Por mi parte es todo. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión.